muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y básicamente vamos a comprobar cómo funciona o corresponde no un master cual entera tier 1 y que actualmente está viendo un poquito más en el meta pero que bueno pues yo soy tiene incluso un poquito más no básicamente es morin estompe he hecho una pequeña pausa ha dicho con el notado que lo he hecho bien no es monogreen estompe un más del cual recuerdo que más o menos por la época de m21 y la tierra está en anterior era un mazo imbatible era un mazo el cual tú jugabas y era para ganar básicamente o casi siempre casi siempre ganabas ok había muy poquitos más que pueden ganar o bien un poquito más que la hacían frente no por lo menos y bueno en general es cierto que eso fue hace un tiempo no es decir ahora mismo hay muchos mazos que son mejores sin embargo no deja ser un mazo al cual puede llegar a mítico y con el cual puede hacer buenos resultados ok puede llegar a ganar un torneo importante y tal y te puede ir bien con este mazo no es malo de hecho actualmente está jugando en el meta juego ok y de hecho un golf y se ve de hecho esta lista es calidad de golf y así que bueno si queréis ir a verlo perfectamente la descripción tenéis incluso un enlace ok y queréis ver la lista original y bueno único cambio es que yo por ejemplo no tengo cuatro copias de esta en esa carta aquí le da maná ascendente pero la lista original será con cuatro copias del día de maná ascendente en vez de tres copias no suplementando a estos líderes pero bueno el caso todo además está calcado ok como podéis ver y bueno pues quiero probarlo lo que hay las cartas son típicas de stomp y se conocen ya líder de julia licántropa con su pequeño pagno que es explorador que proyectamos una copia menos tenemos cuatro cuatro de invierno dos copias de inscripción de abundancia por aquí obviamente no podía faltar dentro de la persona antigua también manú de cazando como el pequeño lantropo como el bicharraco que es de coste cinco tenemos por último invocar a los antiguos un cuadro cuando tenemos realiza de un bengol o lo que nos puede faltar de hecho recorrerse el vídeo en el vídeo anterior dije que bueno si la gente quería haría un vídeo especial el cual bueno pues darían mi veredicto no ya no ni eso pero bueno mi opinión no sobre cómo creo que se cae del mitad juego tras la rotación ok de hecho está una carta de que la lleva casi todo más ok de cada gente y cuando rote calcín por sí es cierto que se anotan un montón esta pérdida ok de coste 5 tenemos por último invocar a los antiguos una carta muy buena en stomp y en su momento se empieza a jugar y bueno pues está bastante bien por cinco ponidos toques con cuatro o cinco con vigilancia o alcance o arroyar ok y puedes elegir eso darle arroyar a uno alcanza a otro alcanza los dos vigilancia los dos etcétera etcétera por último llevamos 24 tierras sube el número de tierras como que haría falta y bueno en general poco más te coste uno refiere la ventisca como dicho antes y por ciento millo para que para defender algún bichito oportuno que queramos que no se muera que ya así de simple más o cual más vamos a ver qué tal va recuerda suscribirte te agradecería y bueno además por saco vamos a ver qué tal van más en acción me gusta la mamía quedar un poquito simple si es cierto tenemos ahora mismo dos turnos dos y poco más y son dos líderes con licántropa pero no me gusta no no está malo tiempo que es tan mal ok es un buen turno 2 tú no te vamos a hacer otro del peso la antigua por otro líder no de la correa licántropa y bueno aparte vamos a un bueno contamos un bueno white agro como no tenga carta brutal la patria es en nuestra perfectamente tenemos mucho que tenemos una salida mucho más veloz no o sea él le salva al estar básicamente un catado brutal así de siempre catado brutal alguna carta otra que exigió porque si cierto que el skate clip no se está viendo mucho en un mundo guaita que últimamente sin embargo sería con destino mucha tierra estamos robando en demasiadas tierras son sacar de 3 que traer con los dos por mí perfecto sinceramente no lo haga por lo mismo son dos por uno su contra ahí estaba como dios policántropa y lo dicho me mataría lo mismo un catado brutal porque no tengo ni remover estirando bastante malas tierras si es sincero y por más materia pero bueno se acaben dos tierras lo que veo es decir que vamos a poder robar cartas eso está muy bien no cuenta la panina la partida bueno pues lo dicho en la venta de capilla de tierras cuando me lo iba como no white agro si es cierto que tiene costes tres brutales muy buenos su mazo así que quedarse pillado no nunca mora sin sincero nunca muera ni para él ni para mí creo que está un poquito más cercado de la cuenta si soy sincero y creo que está mejor así ok si creo que está mejor así la verdad perfecto día partida ponemos ganado pero dicho lo ponemos a capilla de tierras es que en general no cuenta ok pero hemos salido bien sinceramente su mente tuviera tenido la tercera tierra y el catálogo brutal lo que hay que era lo más normal no de chines matas juan cuatro por de ellos nos habría roto por la mitad lo que ya podemos robar cartas tenemos un 33 el cual puede bloquear un poquito más fácilmente y lo único que haría es confiar en otras personas antigua pero no era una mano que en general y me metiera mucha alegría de hecho faltaban cositas es decir hemos robado demasiada tierra durante el pero bueno hasta la parte anterior me queda la mano se mata un poquito mejor tenemos para hacer luchar tenemos líder tenemos mira turno 2 turno 3 turno 4 a los dos fueron con los tres turnos súper compensado es decir súper curvados me encantan y bueno vamos a intentar ir lo más agresivos posibles más que estamos jugando contra o nayan sean nex o se les enseñan minx por lo que nos conviene que sean en chanmen sin sincero porque no es muy fácil de tenerlo al mismo pero no se mientan minx el river of harmony es de ser inicialmente básicamente pero bueno no pasa nada el robo soy sincero creo que me voy a cargar el libro harmony porque nos puede dar muy mucho por culo literalmente así que hacemos luchar lo antes de atacar básicamente porque entonces me puedo me puede un poquito la mierda básicamente así de simple con un reloj por su parte tras el probador y damos turno siguiente turno lo dicho no he hecho lo que me gustaría toda persona antigua sin embargo no está mal me gustó como ha salido me encantado y sin turno a rezar un buen gol mira por mí perfecto one is a nos mismo que otra carta que cuando rote estándar va a ser un envi ping estándar sin lugar a dudas va a ser una carta que va a ser bueno va a ser reciente como el cargo de chica una carga de saber un montón aunque se va a notar mucho en el metafuego y obviamente no puede faltar no va a faltar en casi ningún mazo blanco lo que hay cuando rote estándar por ahora no pero cuando rote estándar sin duda parejero vamos cartas a bien si eso puede traer con vida cabrilla que solamente una canción por ahí yo voy a traer a la verdad sincero por su parte vida de generoso pues puede crecer bastante no sin embargo necesita para el tiempo que hemos salido ha sido brutal el último salida flipante muy muy buena ok y yo por su parte habría intentado tradear ok pero sin embargo si es lo que si tiene un par de encantamientos que exigian que suele ser normal en ese mazo pues mira le va bien no ya contra un poquito mesa sin embargo no es el caso por el contador es lo cual también está bien pero un bicho muy grande pero nosotros hemos demasiados vale toquen por ahí ok subimos contadores si es sincero es decir atacar con todo o atacar solamente con un bichito que sería en este caso de reza de un mejor todo depende no sería si te acabo primero con rareza podemos contar en la rareza no habló que no creo que otra vez sería básicamente bloquear al y dejar licántropa un bloquear con un toque y a la raíz de que cierto que tendrá que dejar que entre pero no quitaremos bastante vidas pero me gusta que sea importante demasiado bichos mío así que voy a hacer todo el peso antigua quizás vamos a atacar no tocar con la red está solamente por encima no es una buena que me hiciera mucha gracia sincero no quiero que se mueran mi pichos ok a esta tradea vale no pasa nada ponen contadores más uno más uno el puño en la delantera está en este peirín puede llevarnos la delantera básicamente hemos salido muy bien pero me encanta la salida pero puede llevar una delantera sin ningún problema contador y ok y que tilda pero no estaban por su parte y la de hecho está bastante bien tiene era fuerza igual los encantamientos no de permanentes que contra a baroque que son espíritus y yo encantamientos están ganando para que espíritus esto no tiene sentido podemos subir esto mucho catilda es un problema aparte tiene vínculo vital dios que es un problema muy gordo para nosotros podemos subir aquí básicamente contadores y jugando el top lo cual no tampoco está mal no en este caso si está mal no se va a escultar de invierno está llenando la delantera rente en el momento no saliendo aquí la delantera más si ataca por ejemplo con cat y la que tiene encima protección contra bueno contra antirreca contra el gato sobre contra vampiros vale y encima sobre aquí habrá señas también su mazo que últimamente está metiendo cartas que no están mal ok he dicho cantidad no se llevaba en ese mazo la saga está tampoco se veía unido no el wedding announcement tampoco se vio en su momento sin embargo está bastante bien lo que actualmente se juegan en este tipo de mazos y se ven bueno que son muy fructivos porque son cartas muy fructíferas que al fin el cabo también ayuda a ganar pero el 7-1 incluso podemos morir perfectamente parte ganas y de vidas y no robos bien si no vamos bien nada del top si no robamos nada queramos qué flipante si vamos a conocer pero la vuelta en un momento ok se líneas inferiores y la actual versión es un mazo el cual sin ningún problema es capaz de dar la vuelta a la partida ok como he visto los niños me hinchan mes es eso es básicamente bueno primeros turno hemos salido muy bien no que hemos salido mal no 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 de parte ha estado muy compensada ok hemos salido muy bien lo hemos hecho bien sin embargo lo pendiente tiene su niña catilda tiene cositas vital y he podido dar la vuelta a la partida perfectamente sin ningún problema es un mazo que me gusta un montón y que desde la primera versión que estuve viendo hasta la actual el mazo ha dado un subidón increíble ok ahora un subido ni en el tema de calidad increíble ok gana mucho se juega bastante es bastante más de hecho ok y parece que tiene muy buenos peines actualmente ok mucho más que en chanmins no hay chanmins dicho es un mazo también que es muy explosivo que gana un montón pero se ven ya en chanmins si consigues controlar la vista de esta manera es muy bueno opción no queda una mano malísima me acabo de dar cuenta me acabo de mano malísima malísima se está por comentar soy tonto vaya básicamente me quedo menos fatal mano muy mala lo único que las salvas que tenemos nosotros por lo cual es como si en turno dos hiciéramos más utilizando uno y parece otra así será otras en mis amens se le enseñó una ya después hemos robado antes de cazando otra jugada aquí era básicamente jugar el día de acuerdos para tapear bueno jugar tapea tomamos de cazando ya tenemos disponibilidad para los costes 4 sin embargo ha decidido cuando monte cazando y lo dicho a ver si nos viene tierra tenemos tierra suficiente en el mazo es muy probable creemos alguna tierra así que hoy intentemos ser positivos a ver para el agua al rojo yo creo que confirmamos next y el mamut adiós tenemos un problema vale el día colícán tropa no está mal sin acabo con incluso llegan a robarnos dos veces con él por ahora de vidas tiene que jugar muchos encantamientos y aprendes en una salida muy buena muy muy buena por su parte bastante bastante buena de hecho eso sí si sale con los canis y exiliando todo lo que encuentre el aparente gane no hay de otra sin embargo podemos intentar dar la vuelta a la partida cerramos tierra por favor venga confío no mal confiado bueno pues líder de nuevo tenemos turno y ahora tiene remova el exil al bicho con cero bueno en restauración no está mal pero de 9.4 o sea yo porque puede ir concibiendo perfectamente tendré que haber hecho tapeado y motorizando pero bueno inscripción de abundancia vale no está mal no está mal podemos con incluso contadores en el día de la coria bloquear aquí un centro de muero sigue muriendo o ganar vidas no estímulo de tres o hacer luchar una de las luchas nada pero como venimos fuera no nos vamos a ver en la verdad vemos que la tierra se apunta ha salido muy bien esa salida es brutal sería una puta pasada jugando a ser en ya siempre quiere salir así con lo dicho algún cambio algún espíritu de estos de lo que se ponen contadores encima y con exilias ok aparte contra esto un pique es un bicho que tiene mucho valor ok no como por ejemplo ahora que los artífak de los casos más o menos toques no por un montón de todo que se intenta probar la mesa no estompe y sus pichos son poderosos pero tienen un gran valor en la mesa es decir pasa mismo que con orzo angel si tú eres capaz de quitarle un par de bichos a orzo of angels en los primeros turnos más o menos como iguales estompe ok si eres capaz de quitarle los dos primeros bichos tres primeros bichos has ganado la partida porque porque hace por un turno hace un bicho así de simple ok y si te quita ese bicho bueno pues está fuera aparte nosotros hemos hecho mal obviamente estaba comentando y me cae la mano a la primera que pillado no estaba bien ok pero bueno estamos ya visto me gusta la mano tenemos turno 2 esculta de invierno rampeo para hacer cargada de zika lo cual no está mal cargada de zika turno 3 está bastante bien y para hacer de hecho tiene turnos y somos capaces de robar tierra hacer invocados antiguos tapeo cargada de zika pego pongo una copia de un token de los de invocados antiguos ok una pasada la jugada muy buena de hecho y si sale mi corono si sale de votos alegría la verdad agregamos maná en dejamos el bosque carruaje de zika para ahora y damos turno se aprende tiene un catálogo tal ha dicho catálogo brutal me exigía en la escultura de invierno no es que me haga mucha gracia pero bueno hay que acostumbrarse un poquito no si tiene corto de bueno si tiene que traerlo también si la escultura tenemos un problemilla ok tenemos un problema porque tierra no hemos robado por lo cual nos queda un poquito encasquillado de maná tenemos otra la mano nos me gusta pero tenemos a la tierra miramos incluso más tierras para compensar esto pero nada ahora somos capaces de remontar lo que hay tierra te vea da muy buena señal sí ya por ejemplo también de que lo ha robado ahora seguramente a pesar de intrépida persona intrépido sin poner ningún contador vale pues tengo otra persona que la mano que le haya jugado este básicamente para tradear no y por el vinculo vital por mismo contrastó un pib y bien y bueno no está mal luchar bueno podría estar peor no es a peor siendo sincero podemos hacer incluso luchar una de dos o depende como bloquee el por ahora yo creo que voy a tapear también de los tokens voy a pegar con el cargo de chica y depende como ve lo que o no o hago luchar como contadores depende no pero a ver qué es lo que hace para tengo tengo otro en la mano no me duele tanto que me lo más tengo que intentar dejar de cualquier forma aparte de vender bien el tradeo si bloquea a pesar intrépido en tu escolta contador aparte son dos contadores no dos contadores vale posible que incluso iniciar optimista sin de atravesar me parece que tengo un jugador muy fuerte muy fuerte muy fuerte por ejemplo está de locos martes locos esta jugada dos contadores más uno más uno y con tres por uno vaya tres por uno acabamos de hacer por favor es que eso básicamente está muy bien sin duda creo que de los char de los chan que salieron y creo que lo que van dictados no nos reunió conciada pero bueno el caso de ese tipo de cartas que salieron incendica racing me parece que la mejor es la verde sin dudas eran la negra en las que devolvía no sé que tiene esa no está mal pero tampoco era una gran que tampoco era una pasada no estaba la negra que hacía descartar que no te devolvía no al campo de algún bichito de coste dos o menos porque algo sin la roja la mítica no la roja no la roja no recuerdo muy bien lo que hacía la roja estoy pensando estoy pensando no recuerdo muy bien lo que hacía la roja sinceramente y creo que la única que se juega la verde siendo sincero creo que la única carta de estilo que se juega la verde las demás creo que no se juega ninguna por regim los comentarios y me estoy equivocando y me decís ya el nombre de la carta que no me acuerdo ahora mismo que para ahora mismo no me acuerdo siento mucho pero sin duda la inscripción de abundancia me parece una de las cartas más buenas que hay de hecho no recuerdo bien bueno inscripciones lleva inscripciones para inscripciones salieron en todos los colores creo en céntica racing pero no recuerdo que jugara ninguna de las otras la verdad así que bueno sale es cierto que eso es malo pero bueno tenemos tres tierras turno unos enteros casperas turno 2 el líder de la fría ricántropa y bueno a partir de ahí se practicó vamos bien todo es robar algún coste 4 para un turno 3 lo cual es un trampeo brutal pero me gusta lo menos la mejora me parece bueno para terminar acá no está mal me sería podría voy a dar turno me duele aspiran terminar acá sin embargo vamos a tener que podernos un poquito los catagullos un dolor en internet me duele la calle 3 nada buen robo no está nada mal no está nada nada mal por cierto a ver vamos el reloj está muy bien el reloj está genial ok fabuloso no quiero cagar la sien sincero no quiero cagar la para nada si tiene un catálogo brutal en la mano te quiero pensar lo que quiero hacerlo bien que lo hace lo que hay si tiene catálogo brutal en la mano por ejemplo es un dolor es un dolor heavy porque mi exil ha dicho y estoy fuera de combate totalmente también fuera de combate sin embargo si hacemos luchar se mueren y centígrados las esperas porque no tenemos tres permanentes nevados sobre él mirad hay jugadas que me gustaría hacer ok sin sincero es jugada en su turno me gustaría hacer ahora mismo si cuando ataque no porque va a atacar obviamente dos contadores por lo que o por ejemplo a la gente de mi arca luego en mi turno nuevo referida mintisca pero estoy seguro de que no va a ser tan fácil básicamente me acaba de pasar el turno no pasa nada vamos a ceñirnos a si tiene o no vale me queda brutal ok no está mal que lo he hecho si tiene que lo he hecho cortar por los sanos y es simple que aprendí dos contadores en cintia dos casperas 414 con tan encima del rayo la palabra y para contadores culpa mía por por venir a hablar básicamente pero bueno así que no está mal tampoco un par de contadores aquí nos cargamos al frente luminarca y siguiente turno nos cargaremos al cátaro brutal que de hecho vuelve el propio dicho dos contadores encima a ver gente me he ligado bueno me he ligado no básicamente me he tardado demasiado por eso ha pasado la prioridad no pasa nada pero mi jugar básicamente lo que iba a hacer al final era básicamente a ver no sé que cierto que preparábamos seguros y claro bueno vamos a menos partida está casi casi ganada no más o menos pagamos tres vidas bueno que es casi ganando porque vamos llegar a perder incluso ok si lo poniendo por ejemplo tiene tiene eso algo para matarnos no perdemos algo para hacer daño directo a la cabeza perdemos porque son tres vidas son demasiadas vidas me había jugar al fin y al cabo por lo mismo siente la cagado no pasa nada pero básicamente lo que va a ser al final era dos contadores encima de la del cinturón casperas hacemos luchar con el catedral brutal no en este caso y poco más voy a vivir 33 y tenía un bastante cositas no sin embargo dicho me he tardado y bueno al final pasa la prioridad y tal otra jugada muy buena era de hecho la que pasa en su turno que hay que la la que he hecho no actualmente pero lo malo es que nos espera rayo del trono y estoy muy poquitas vidas si realmente tiene algún tipo de respuesta algún tipo de perdón de rayo que estoy muerto jugando por los agraros muy fácil que tenga lo siento mucho se me pasa por esperarme pero bueno es también sobre la mejor jugada y creo que la mejor jugada era esperándose a su turno y como veis tenemos la mayor ventaja en la mesa sin embargo si esto tenemos la menor cantidad de vidas ok mucho tenemos cuatro vidas de que cualquier rayito nos mata así que yo creo que la partida esta pérdida o sea tiene que tener el oponente no tiene ningún rayo en la mano entre cuatro opciones de turbulencia y cuatro jugar con fuego que juega ese mazo me parece que es imposible que no tenga rayo pero bueno aparte y transforma es cierto que si transforma vídeo los copos tenemos una oportunidad porque transforma con vídeo los copiaria con todo básicamente tenemos unos buenos bloques sobre procesos y lo tenemos para tratar del otro no tenemos para bloquear incluso con vídeos con otro depende ocho uno que ha reído el tren no me gustaría no pero pero bueno todos verlo contaron encima entre algo no se intenta hacer de verlo puede ni algo bueno pues que lo tenga si tiene algo adelante y indestructible una carga en medio si tienes no creo no recarga del trato es un antiguo adelante vale perfecto me encantó bien no está por su parte me puede esperar pero si me acabo era un bloquea no se me parece un poquito lo mismo si me acaban incluso con el día coli cántropa y me puede matar incluso también a los biches tiene que tener apóstoles a la mano de cine pero un poquito igual no así que vamos a hacer en este caso por ahora invocar a los antiguos y que la entidad corto hace vigilancia sin dudas y bueno o jugamos clase explorador tapeando un 45 que no creo tampoco creo que vamos a ver turno no me atacan no me atacan sin sincero porque si transformó y de los compromisos de un 34 que puede bloquear que no seman creo que rayo no lo tiene no tiene rayos en la mano porque entonces no habría matado antes se ha dejado tanta tontería de pegar no así que creo que por ahora estamos seguros seguros ok más o menos seguros para pesar de sentir sangre recasté algo del cementerio postura valerosa en tu matar o destruye el toque en un toque supongo también por su parte nos habría hecho un bloquear así luego no he dicho que seguimos vivos un milagro presumimos vivos y lo menos tiene el otro no puede ser haciendo daños poco a poco a la cabeza vemos incluso a ver tras el probador no es mala idea no voy a sacrificar la tierra por ahora aparte no puedo clase de explorador subo contador pego lo puedo contar encima que me haya medio de compensar un poquito el rayo el trueno no que ha salido para los turnos algo es algo y si no son otras vidas es decir estoy en tres para de la pared cualquier rayo el centro de violencia de vio jugar con fuego erupción madre mía como no tengo miedo vale como no transforma cubit de los costos realmente me dan un dañito más a la cabeza y tengo tres lo que tengo los bloques justos totalmente justos contará dedicaron lo bueno que tengo uno bueno lo que es entre comillas para decirlo fácilmente bloqueo aquí un bloque a la tierra no en este caso y me quedo a una sola vida es decir esto lo dicho contra el spa y de la pared es increíble y sigo vivo su ordeno lo siguiente 7 y tenemos letal madre mía como año que es que tenemos letal ok porque básicamente bajamos tierra antes que nada transformamos la tierra tengo que sea de 4 1 4 4 suficiente creo 1 3 3 incluso pero 1 4 4 no tiene nada más no tiene nada más da igual 4 4 atacamos buena partida vaya de va a llamar madre mía vaya madrid madre mía vea suerte hemos tenido en que lo ponen tenía robado ningún rayo pero dios es que ha sido increíble así increíble vaya partidaza quiero este hombre como mi amigo hola esa persona por favor lo quiero como mi amigo por favor madre mía vea partidación muy muy bueno me ha encantado de verdad sin duda no tenía que haber pensado tanto que una jugada que creo que ha sido mucho mejor era dos contores encima del centina del eso del joder a no me sale del cintura de las peras ok con dos contores encima hacia luchar con la o con el carro brutal no o con la aspirante o minarca aunque depende creo que con la aspirante o minarca ha sido mucho mejor porque el que está brutal en 212 fin al cabo no me hace mucho daño ok y a partir de ahí bueno pues por ahí y lo controlando no de hecho tampoco contaba con que se hiciera de noche 6 de noche para aceptar que tenía que picarme vidas y tal el rayo el trono me la liado pardísima vaya por dios cartaza pero al final gracias a que no ha robado ningún tipo de renovar y hemos conseguido jugar la partida más o menos bien hemos ganado ok el mazo en la descripción tú suscrito te quiero ver y bueno pues eso no mucho más recuerda suscribirte comentar compartir el vídeo y nos vemos el siguiente vaya partidaza adiós